bienvenidos a todos una vez más a su canal de educación automotriz autos baratos hablemos delante y el después de los motores en los vehículos estamos hablando del 1940 1950 cuando iniciaron la carrera todas las industrias automotriz y se estaban ensamblando los mejores autos deportivo y lo más competitivos del mercado porque en aquellos tiempos teníamos automóviles con motores que podían durar no incluso 30 y 40 años en buenas condiciones sin tener que tocar ninguno de sus componentes internos y porque en estos tiempos la mayoría de vehículos están hechos solamente para durar a duras penas 1 10 años en general esto es lo que conocemos como marketing la mayoría de las empresas asambladoras de automóviles de los años 50 terminaron quebrando y desapareciendo ya que se estaban ensamblando unos automóviles con motores que eran duraderos para toda la vida lo que no era muy rentable para muchas empresas que vendían un automóvil y jamás volverían a saber de ese comprador ya que éste no necesitabas comprar piezas y respuesto pero cuando empresas norteamericanas europeas y japonesas comenzaron a darse cuenta de este error entonces se empezó a implementar la electrónica en los vehículos aquí fue donde fuimos pasando poco a poco de esos autos a combustión convencional que conocemos desde hace muchísimos años a los autos que usaban carburador y ahora los que funcionan con inyección directa además que a principio del año 2000 se empezaron a desarrollar un sistema de motores inteligente fueron incorporados en los nuevos autos y esto tienen una computadora que está registrando información y en algunos casos cuando estamos comprando automóviles de baja categoría o automóviles más baratos estos están ya programado para solamente durar algunos 10 años en el mejor de los casos y muchos de ellos a los cinco años ya empiezan a darnos problemas y esto ha funcionado así en todas las industrias y si usted es dueño de un teléfono inteligente lo conoce mejor que nadie ya que incluso la compañía como los iphone que luego de dos o tres años de que ha salido el siguiente iphone empiezan a ralentizar las baterías de los iphone viejos para obligar a los clientes a tener que comprar un iphone nuevo y así la empresa pues sigue teniendo clientes fieles y personas que siguen comprando sus nuevos iphone es de la misma manera las empresas de automóviles para no quebrar han hecho esto han fabricado automóviles que se ven muy bonitos y que tienen más revoluciones que los antiguos incluso corren más pero no son tan duradero como los antiguos te están vendiendo capota y pintura por calidad lo que estamos recibiendo a la hora de ir a un concepcionario a comprar un automóvil nuevo es una semi estafa porque podríamos decir una semi estafa porque te están vendiendo un carro que en muchas ocasiones pensando que la garantía de ese coche es como en los tiempos de antes que te daban 10 años y 100 mil millas de garantía de cualquier cosa que le pasara o desperfecto que tuviera el vehículo en estos tiempos donde estamos viviendo los vehículos ya con dos años de antigüedad se le terminó su garantía y esto si son vehículos de buena calidad cuando estamos hablando un vehículo que te cuesta entre 20 mil 15 mil dólares del concesionario en el año ya no tienen garantía no te harán cambio de aceite y filtro gratuitamente y mucho menos si se avería algo del motor y la transmisión aunque para los clientes esto ha sido una estafa por las empresas fabricadoras de coche para las mismas empresas que fabrican coche ha sido una gran bendición y una gran ganancia de dinero ya que si ponemos uno de los mejores ejemplos cuando se fundó la empresa ferrari en su ferrari decidió fabricar un coche que fuera mejor que todos los demás que fuera veloz potente y bueno pero se dio cuenta que cuando se adquirieron los primeros modelos nadie más volvía a la tienda a comprar un nuevo ferrari entonces empezaron a estudiar y la empresa prácticamente quebró no se estaban vendiendo los coches no porque no fueran buenos sino porque quien lo compraba ya jamás necesitaría volver al concesionario por un ferrari nuevamente y aquí fue donde la empresa tuvo que parar la producción de los autos por más de 40 años y luego empezar a fabricar algunos modelos con pedidos especiales porque los compradores fieles de la marca solamente compraban un auto para toda la vida hasta el momento las únicas dos empresas que han sido rentable fabricando carros que duran más de 15 y 20 años en la mano de los dueños han sido en primer lugar toyota y en segundo lugar honda pero la estrategia tomada para que a ellos le funcionara un negocio que a otro lo llevó a la quiebra fue tratar de construir y ensamblar vehículos accesible para todo público aquí vemos la gran mejoría que han tenido los coches últimamente mientras antes podríamos ver la corrosión en la el chasis de los autos ahora eso no es muy común en los chasis de los autos nuevos pero si nos fijamos en los materiales usados ahora se utiliza mucho el plástico antes se utilizaba el acero para entender un poco las ventajas que tenían los vehículos antiguo contra los vehículos de ahora además de que podrías tener un carro para toda la vida es que la electrónica no estaba presente todo era manual podríamos bajar los cristales de forma manual que aunque ahora tenemos lo electrónico pero era muy difícil que se te dañara una de esas piezas porque eran fácil de arreglar también el motor cuando abrías el cofre donde está el motor allí simplemente tenías el motor y el radiador no habían todos estos cables todos estos fusibles aquellos sensores y todas estas piezas que estorban para que uno pueda hacer el trabajo y yo como mecánico les puedo decir que incluso los modelos europeos traen tantas funciones tantos cables tantas pipas y piezas innecesarias debajo del cofre que cuando levantas la tapa del bonete en realidad no sabes ni por dónde empezar y es prácticamente imposible para alguien que no sea un experto mecánico que conozca de la ingeniería mecánica como es el caso de los seguidores del canal que están aprendiendo educación automotriz no vas a poder meterle mano a uno de estos autos porque vienen completamente sellado y sabes que si posee uno de esos autos es imposible hacer la mecánica automáticamente tienes un fallo hay que correr al concesionario o hay que ir a un dealer especializado donde puedan arreglar los desperfectos mecánicos pero si nos movemos 40 años atrás a cualquier persona que se le dañara un automóvil o tuvieron de perfecto mecánico podría arreglarlo desde su misma casa ya que el problema era quizá cambiar alguna pieza que era visible y se podía incluso hacer el arreglo sin tener que subir el automóvil a una torre podías hacerlo de pie frente al bonete de tu propio coche razón por la cual la mayoría de nuestros abuelos y de nuestros padres aprendieron mecánica cosa que la mayoría de jóvenes no lo saben en estos tiempos porque le es imposible poder aprender si los coches vienen sellado nosotros por eso nos hemos encargado de crear un canal que se llama autos baratos y que se dedica a la educación automotriz para que la gente aprenda de algunos de perfecto de por qué los carros fallan esencialmente porque los automóviles y los motores antiguos o de antes eran mejores que los de ahora en resumen según algunos expertos los autos no tienen una solencia programada luego de la electrónica pero si se quiere tener un automóvil para toda la vida se tiene que buscar uno que sea antes de la tecnología electrónica incorporada en los autos como la computadora ya que estos están regulando el tiempo de vida del motor y de la transmisión como lo están haciendo las empresas que venden teléfono como es el caso del ejemplo que pusimos anteriormente de apple apple ha relantilizado todos los iphone para obligar a los dueños fieles a comprar el nuevo y se mantengan todos los años haciendo el cambio por un nuevo teléfono inteligente las empresas automotrices han hecho lo mismo y han obligado a mucha gente por ejemplo si te das cuenta la gente rica y la gente que puede que tiene mucho dinero todos los años lleva el coche viejo a cambiarlo por el coche nuevo ellos lo hacen todos los años y es para evitar quedarse detrás ir a la vanguardia de los dealers automotrices y a la misma vez ahorrar tiempo y dinero en los talleres y con los mecánicos que es donde la mayoría de nosotros perdemos la mayor cantidad de tiempo cuando el carro ya tiene algunos años de conducción en carretera y es problema relacionado con el software el hardware de la computadora que está programado para comenzar a hacer algunos desperfectos en los autos y yo como mecánico le puedo dar fe de eso de que he notado mucho de que los carros vienen programados para dañarse en ciertas ocasiones si quieres tener un vehículo para toda la vida o un carro que te dure bastante tiempo en este momento y estás buscando por ejemplo un sedán te aconsejo irte por las marcas japonesas ya sea honda o toyota que para mí son las mejores marcas y son automóviles que no lo vas a ver en el taller con ningún desperfecto grave más que todo por algún chequeo de cambio y filtro pero se está buscando algo más grande como una camioneta o una cargo van por ejemplo en méxico las camionetas que más años duran son la efe 150 de ford estas camionetas duran 10 años sin tener que tocarle su motor ni su transmisión al igual que la chevrolet suburban estos son los dos vehículos semi liviano que pueden darte más años en óptimas condiciones estos son datos recopilados por las empresas automotrices mexicanas y estadounidense así que si quieres comprar un automóvil para toda la vida y un motor para toda la vida lo mejor es elegir uno antes de la era electrónica que es la que ha causado la mayoría de los desperfectos con tantos fusibles tantos sensores y tantas piezas como el hardware software y computadora integrado en los sistemas automotrices no te olvides que si vas a comprar un coche o ya tiene uno tener una buena póliza de seguro que te cubra y que te mantenga siempre seguro en la carretera a ti y a tu familia estar bien cubierto es sinónimo de tranquilidad y paz no te olvides de dejarnos un like suscribirte al canal dejarme en los comentarios que piensa de los vehículos antiguos y de los vehículos modernos y cuál de ellos merecemos nosotros comprar para tener un automóvil para toda la vida y un motor que jamás se nos averíe recuerden que autos baratos es el canal de educación automotriz que te mantiene siempre la vanguardia y con los mejores temas de auto y que te enseña cómo encontrar los problemas en los autos ya sean electrónico mecánico o de carrocería para todos un gran abrazo no se olviden suscribirse y recuerden que los queremos